Personaliza tus propios prompts en Canva. Hola, te saludo Juan Lima y en esta ocasión te voy a estar mostrando el paso a paso cómo tú puedes personalizar tus prompts dentro de Canva. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿y qué es un prompt? Si es la primera vez que escuchas la palabra prompts, es justamente la instrucción, la pregunta que le haces a una herramienta de inteligencia artificial. En esta ocasión vamos a estar utilizando la herramienta de Canva y también la plataforma de ForoPromps para justamente apalancarnos de los prompts, de las instrucciones que han hecho muchísimas personas para nosotros copiar ese prompt y poderlo mejorar o modificar y personalizar de acuerdo a nuestras necesidades. Así es que voy con el primero que en este caso lo tenemos aquí que es... De hecho, déjame mostrarte los resultados que he tenido que están por aquí. Mira, esta es justamente de una chica que justamente con estas características simplemente le había cambiado a varón en lugar de mujer y mira el resultado. Aquí en esta de la hormiga había una hormiga que era una hormiga colorada y yo le puse una hormiga negra. Y es justamente aquí el tercero, es justamente un... Era el prompt, se estaba refiriéndose a un calzado, a una marca de zapatos Adidas. Sin embargo, yo le puse Jordan y mira que me cogió. Aquí está la marquita, como puedes apreciar. Así es que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Para ello, vamos a necesitar obviamente una página para poder nosotros poner el resultado. Voy a abrir aquí simplemente una nueva página y ahora sí vamos a empezar con el primero. De hecho, yo por aquí tengo abierto. Decirte que los links para acceder van a estar en la descripción de este video. Especialmente el de foropromps.com Aunque es muy fácil, foro y la palabra prompts.com Una vez que estás aquí, yo he seleccionado esta opción llamada State Diffusion y una vez que ya tengo seleccionado esto, tengo obviamente un arsenal de material, de contenido y vámonos con la primera. Vamos a ver si está por aquí. Creo que está más aquí, está justo. No está tan abajo como puedes apreciar. Y aquí lo único que tienes que hacer es darle un clic y en este momento se nos está abriendo la pestaña para poderlo realizar. A continuación, tenemos dos opciones para copiar. Este es el prompts y aquí donde dice copiar o a su vez a mí me gusta más bien seleccionarlo. Control-C. Me voy a traducirlo porque no entiendo el inglés. Por aquí tengo abierto del inglés al español. Vamos a darle aquí y aquí estaría. Dice mujer adolescente con pecas detalles en su piel ultra realistas. Yo lo que voy a hacer es copiar este prompts en español. Control-C. Me dirijo nuevamente al traductor y le pongo de español a inglés. Y aquí le voy a dar un enter para que sea otro campo. Y aquí en lugar de mujer adolescente solamente le voy a poner joven. Y de esa manera ya tengo aquí la traducción. Seguidamente copio este prompts y me voy ahora sí a Canva. Y ahora sí en Canva lo que voy a hacer. A ver dónde estamos. Aquí estamos. Lo que voy a hacer es decirle aquí, si tú no has abierto esta herramienta, la buscas aquí en aplicaciones, en apps, que se llama contenido mágico. Y aquí le buscamos con contenido mágico. Le damos enter y tiene que aparecernos en los primeros lugares. Es esta de color lila. Mira, ahí estamos. Seguidamente le voy a decir control-V. A continuación censúrate que esté bien pegado el prompts. La pregunta, la instrucción. A continuación le digo generar imagen. Y en este momento ya está generando nuestro primer resultado. No van a ser iguales. No van a ser exactamente iguales. La herramienta trabaja siempre desde cero y crea algo muy parecido, pero no va a ser exactamente con los mismos patrones o con las mismas características. Así es que mira, como puedes apreciar, aquí ya tenemos este sí se aparece mucho a este. El de aquí no se aparece mucho. Bueno, vamos con el primero. Parece que no le di bien clic. Ahí está. Y aquí le digo clic derecho. Establecer como fondo de imagen para verlo mejor. Abro una nueva. A mí me gustaría, por ejemplo, puede ser este. Vamos a darle clic. Clic derecho. Ahí está. Mira, de hecho, sí me gustan. Está muy bien. No son iguales como te dije. Ahí está. De hecho, aquí lo puso más joven. Yo creo que le puse la palabra joven y acá como que lo sacó de manera joven, pero más adulto, pasado los 25 años. Puede ser. Entonces, eso hay que tomar en cuenta de acuerdo a las instrucciones que tú le des. Vas a poder personalizar a tu prompt. Vámonos con la siguiente imagen, que es justamente la imagen de una hormiguita. Vamos a abrirlo. Permíteme, está por aquí. Aquí está. Vamos a copiar también este prompt. Se me dirijo hacia el traductor en español, del español al inglés. Perdón, del inglés al español. Este es del español al inglés. Aquí está. Y justamente está. Aquí está este. A ver. De una zapatilla adidas. Aquí está. El primero es. ¿Ya? Entonces, lo pegué aquí. Y yo ya lo había hecho con anterioridad. Y aquí le voy a decir que no sea. Voy a copiar, por supuesto, esto en español. Parece que ya lo tengo también acá. Del español al inglés. Mira, no lo tengo. Y aquí le voy a decir hormiga en supercromo. En lugar de supercromo, yo... ¡Ay! Esto es lo que me pasó. Fíjate que eso me pasó hace un ratito y perdí toda la información. Selecciono. Le digo una hormiga negra. Y el resto lo dejo tal cual. A continuación, voy a copiar este prompt. Y lo voy a pegar aquí en Canva. Vámonos a decirle volver. A continuación, pegamos el prompt. Revisamos que sea ese. Abrimos una nueva página. Y le decimos generar imagen. En este momento se nos está generando la imagen. Por supuesto, si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Además, estarás participando de una de mis becas durante 30 días de clases en vivo y en directo de marketing digital y redes sociales. Y lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal de YouTube. Enviarme esa captura de pantalla que te has suscrito a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. A continuación, me envíes esa captura de pantalla y ya estarías participando. Si estás viendo este video en nuestras redes sociales, sígueme también porque subo contenido para ti, para tu negocio. También decirte que si quieres algo más personalizado. Además de las clases en vivo y en directo, tienes un arsenal de contenido, un arsenal de material, varias capacitaciones listas para que tú las estudies y las apliques en tu negocio. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a la descripción de este video y unirte a mi comunidad privada. Entonces, te decía que estamos aquí viendo los resultados. Ahí están las hormiguitas. Y para ello vamos a minimizar un poco esto por allí. Vamos a ver. Esto me parece bastante real. Ahí está. Clip derecho. Establecer como fondo. Abro una nueva. Vamos a ponerla a esta. Esta parece arroz, más bien. No parece azúcar. Por lo tanto, no me convence mucho. Esta tampoco como que no está. Mira para que veas las imperfecciones. Ah, no. Mira, está desde atrás para adelante. Pero no me convence mucho. Vamos a ver esta. Esta puede ser. Así es que clic derecho. Y mira cómo nos quedó nuestras hormiguitas. Vamos con el tercer ejemplo que es justamente... Lo tengo por acá. Asimismo, tienes que dirigirte y buscar el prompts. En mi caso ya lo tengo abierto. Y es justamente este. Dice justamente que es de la marca Adidas. Ahí puedes apreciar la marca. Y lo que tienes que hacer es igual copiar el prompts. Dirigirte hacia la sección de traducción. Que en este caso lo tengo aquí. Y por aquí tengo ya la traducción. Aquí está. Lo que voy a hacer es copiar este texto. Que está en español. Y aquí en lugar de Adidas le voy a poner Jordan. Vamos a abrir el traductor. Y aquí dice zapatillas Adidas. Vamos a ponerle Jordan. Te cuento que si yo le pongo Adidas. La herramienta me dice que estoy utilizando palabras que no son acordes. Así que están en contra de las políticas de la plataforma de Canva. Vamos a copiar esto. Ay, perdón. Tenemos que copiar solamente este prompts. Control C. Me dirijo hacia la plataforma de Canva. Y aquí le digo volver. Le digo pegar. Solo le voy a cambiar. ¿A dónde está Jordan? Vamos a ponerle aquí a Di. Para que vea lo que me sale. Le voy a dar generar imagen. ¿Ah no? Mira. Ahí está el error que te decía. Y en cambio. Si yo le pongo Jordan. Si me va a dar los resultados. Vamos a esperar que se cargue la plataforma. Mientras tanto voy a crear una nueva página. Para aquí poner. Ubicar. Las nuevas imágenes que estamos creando. Recuerda que estamos personalizando el prompts. Y espero que esto te esté dando. Generando ideas. Para que tú puedas crear tus propios diseños. Mira. Vamos con la primera. Esta me parece bastante realista. De hecho está con el logo. Claramente se lo ve allí. Vamos a abrir una nueva pestaña. Vamos a abrir este de aquí. Este que no lo había visto. Clip derecho. Esta vez está en el fondo. No se ve claramente aquí. La marca Jordan es a penitas. Más bien parece un Nike. Vamos a ver si este parece también un Nike. No, 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 no. Bueno. La cuestión es que no se he equivocado. No, no, no es Nike. Vámonos con la última imagen de acá. A ver. A verla cómo quedó. Esta aquí sí se ve claramente que es un Jordan. Ahí está el logo. Pero no está muy claro el logo. Pero entre estas tú puedes elegir la que más se aparezca. Para mí es esta la que más te convenga. Para mí esta es la mejorcita. Así es que ahí lo tienes. Espero que te haya gustado este contenido. Esta información. Apaláncate de estas dos herramientas. Ya tú puedes empezar a trabajar y crear tus propios diseños. Con el único objetivo de llamar más la atención. Y vender más en nuestros negocios. Que esa es la finalidad de hacer estos tutoriales. Estos entrenamientos. Si tú quieres seguir aprendiendo. Quieres que te lleve de la mano. Quieres algo más personalizado. Algo más premium. Algo más top. Déjame decirte que tengo mi membresía privada. Donde vas a recibir todo lo que estás viendo ahora mismo en pantalla. Además. Todas las capacitaciones en vivo y en directo. Que son vía online. Eso significa que de cualquier ciudad o país que te conectes. Vas a poder beneficiarte de esta información. Sabes que es online. Es a nivel mundial. Además. Tengo el apalancamiento para crecer en YouTube. Que me permite ayudarte. Para que tú crezcas tu canal de YouTube. Por una sencilla razón. Porque vas a transformar tu negocio. Porque cuando tú tengas 500 mil, 700 mil o más de un millón de suscriptores. Prácticamente tu negocio se podrá convertir en un negocio que facture cientos y miles. Y por qué no millones de dólares. Pero para eso hay que trabajar constantemente todos los días. Y por eso estamos aquí todos los días. Truene, llueve, relampague. Pase lo que pase. Aquí estamos. Tras del computador. Al pie del cañón. Para mostrarte. Y guiarte para que creas en tu canal de YouTube. Así es que ahí lo tienes. Te estarás preguntando cuánto vale esta información. Cuánto vale este contenido. Tranquilamente. Vale 47 dólares. De hecho, lo vale más. Claro que sí. Pero en esta ocasión. Por tratarse de una promoción. Solamente pagarás 33 dólares mensuales. Recuerda. Solamente 33 dólares mensuales. Y puedes acceder a todo este arsenal de material. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a la descripción de este video. Y dale click al enlace que se encuentra ahí. Y te veo dentro del área privada de miembros. Decirte también que tengo una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Y para mí es un honor responder, saber de ti, conocerte. Así es que déjame tu pregunta. Déjame tu inquietud. Aquí en la cajita de comentarios que yo ahora mismo la estaré resolviendo. Antes de finalizar, como siempre. Decirte que si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube. Es hora de hacerlo. Además, si te suscribes a mi canal de YouTube. Activas todas las campanitas y me envías una captura de tu suscripción. A través del enlace de mi WhatsApp que se encuentra en la descripción de este video. Puedes estar participando de una de mis mercías durante 30 días. Para darte clases en vivo y en directo. Y por supuesto, para que vendas más en tu negocio. Que esa es la finalidad. Así es que ahí lo tienes. Toma acción ahora mismo. Y por supuesto, si estás viendo este video en mis otras redes sociales. Sígueme porque todos los días estoy subiendo contenido para ti. Para tu negocio. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Y nos estamos viendo en el próximo tutorial. Chao, chao.